La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Santa María Eres Madre de la Iglesia, eres Madre de la Paz Eres Toda Inmaculada, eres Toda Virgina Enséñanos María, enséñanos a rezar Madre del Avento, enséñanos a esperar Eres Madre de la Iglesia, eres Madre de la Paz Eres Toda Inmaculada, Madre enséñanos a mar Eres Madre de los Jóvenes, eres Madre de los Niños Eres Madre de los Pobres, Madre de los Más Sencillos Enséñanos María, enséñanos a rezar Madre del Avento, enséñanos a esperar Eres Madre de la Iglesia, eres Madre de la Paz Eres Toda Inmaculada, Madre enséñanos a mar Madre de la No Violencia, Madre de los Marginados Proclama tu Magnificat, Madre de los Olvidados Enséñanos María, enséñanos a rezar Madre del Avento, enséñanos a esperar Madre del Avento, enséñanos a esperar Madre del Avento, enséñanos a esperar Eres toda inoculada, Madre enséñanos a amar Madre del aviento, enséñanos a esperar ¡Suscríbete al canal!